Sabemos que en la mitología griega cualquier acción negativa sobre todo contra los dioses podía ser castigada severa y ejemplarmente y es esta parte la que se convierte en el foco central de muchas historias sea por arrogancia vanidad ira o cualquier otro motivo muchos de los protagonistas de las mitologías sufrieron las terribles consecuencias de sus actos los cuales en ocasiones ante los ojos del espectador se sintieron bien merecidos en este vídeo daremos un recorrido por la mitología griega para conocer aquellas historias donde la justicia y la venganza conducen a los más acertados finales prepárense y pónganse cómodos porque estos son cinco historias de venganza de la mitología griega Odiseo cuya historia es bien conocida por el poema épico llamado la odisea es uno de los héroes más famosos de la mitología griega su viaje de regreso a casa después de consolidarse como uno de los campeones más influyentes de la guerra de troya es un recorrido largo lleno de peligros y aventuras que pondrían a prueba el más valiente sin embargo odiseo luchó incansablemente por volver a su amada itaca y reencontrarse con su esposa penélope 20 años pasaron en total hasta que finalmente logró acercarse a la isla lo siguiente que debía hacer era reafirmarse como legítimo rey sin embargo había que en primer lugar ser cauteloso y ver en qué situación se encontraba su reino luego de encontrarse con su hijo y uno de sus esclavos este gracias a la diosa atenea se disfraza de un mendigo para entrar sin que nadie lo reconozca al hacerlo se encuentra con un escenario donde su esposa e hijo han estado luchando por mantener a raya a los pretendientes de su esposa quienes al pensar que odiseo no regresaría más exigen a la reina que escoja entre ellos a su nuevo esposo odiseo como un mendigo no fue reconocido por nadie excepto por su perro los pretendientes al verlo lo menosprecian e insultan sin sospechar nada penélope organiza una competencia en la que el que sepa usar el arco de odiseo será elegido como su esposo ya en la competencia ninguno de los pretendientes logra tensar el arco así que odiseo disfrazado como mendigo se ofrece hacerlo aunque estos se opusieron al principio penélope permite que participe odiseo rápidamente logra realizar la maniobra con el arco y gana el concurso paso siguiente este procede a asesinar a cada uno de los pretendientes comenzando por antino el que era de lejos el peor de todos y que justamente se encontraba bebiendo en su copa y así con ayuda de su hijo y algunos sirvientes odiseo logra vengarse de los hombres que querían quitarle a su esposa y a su reino sin embargo al principio penélope no podía creer que era él aunque finalmente éste logra demostrárselo según la versión narciso fue hijo de la ninfa liriope de tespias y el dios río céfiso este era un cazador conocido por su gran belleza según se dice estaba acostumbrado a recibir la admiración de muchas jóvenes rechazando en muchos casos sus ofrecimientos este personaje de la mitología griega justamente dio origen al término narcisismo que es la fijación por uno mismo se cuenta que cierta vez la ninfa de nombre eco una hermosa joven se dedicó a ayudar a zeus distrayendo a era su esposa esto mientras él cortejaba a otras la diosa al enterarse de estos favores castigó a la ninfa quitándole la voz y obligándole a repetir palabras ajenas esto la llevó a mantenerse apartada de los demás y se retiró al campo cierta vez en uno de estos paseos en el bosque eco vio a narciso y quedó completamente enamorada de él así que se dedicó todos los días a seguirlo sin ser vista sin embargo un día la ninfa accidentalmente pisó una rama y narciso la descubrió entonces eco pidió ayuda a los animales para comunicar de alguna manera el amor que sentía por narciso ya que no podía expresarlo finalmente narciso al enterarse de los sentimientos de la ninfa simplemente se rió de ella y se fue otras versiones agregan que éste dijo que lo dejara en paz también la ninfa desconsolada se alejó y pasó el resto de su vida en soledad hasta que no quedó nada más que un eco por otro lado según la versión un joven que vivía enamorado de eco se percató de lo que narciso hizo este oro a los dioses para que narciso sintiera lo mismo que había hecho a otras personas es decir la tristeza de un amor no correspondido la oración finalmente llegó a némesis la diosa de la justicia retributiva y la venganza esta diosa que se encargaba de los soberbios maldijo a narciso e hizo que éste se enamore de su propio reflejo es así que cierta vez durante el verano éste se encontraba cazando y se sintió sediento de modo que se acercó a un estanque para aliviar su sed y logró ver su propio reflejo en ese momento narciso quedó profundamente enamorado de él el problema es que pronto se dio cuenta que su amor no podía ser correspondido aún así permaneció mirándose el resto de su vida hasta su último aliento eventualmente según el mito se convertiría en una flor dorada y blanca el cual llevaría su nombre según la mitología en tiempos muy remotos cronos logró hacerse con el poder convirtiéndose en el gobernante supremo del cosmos éste se casa con su hermana rea y juntos tienen tres hijos y tres hijas estia de meter era hades poseidón y zeus todo parecía ir bien hasta que cierta vez cronos se entera de una profecía que decía que uno de sus hijos le arrebataría el trono tal como él hizo con sus padres cronos de inmediato sintió preocupación por esto así que se le ocurrió cambiar este destino de alguna manera éste procedió a tragarse uno por uno a sus hijos las terribles escenas por supuesto le causaba un gran dolor a rea quien decidió hacer algo para salvar al menos al único hijo que le quedaba zeus rea apenas da a luz entrega a zeus a la diosa gaya para que lo críe éste es llevado a una cueva mientras que rea le da a cronos una piedra envuelta en pañales para que se lo trague claro haciéndole creer que éste era zeus y bueno cronos cae en la trampa según la versión en sus primeros días es alimentado por unas ninfas quienes lo hacen con leche de cabra esto mientras los llamados curetes vigilaban la cueva a la vez que golpeaban sus lanzas y escudos para que el llanto del bebé no sea escuchado por cronos aunque hay varias versiones similares el hecho es que zeus logra sobrevivir y llegar a una edad adulta finalmente éste ya fortalecido obliga cronos a recurgitar primero a la piedra y luego a sus hermanos en algunas versiones la diosa metis le da de beber una sustancia cronos para hacerlo vomitar y en otras el mismo zeus le abre el estómago a su padre el hecho es que una vez liberados zeus y sus hermanos junto a otros aliados derrotaron a cronos en una épica batalla llamada titanomaquia o la batalla de los titanes así finalmente zeus y sus hermanos logran vencer a cronos encerrándolo junto a otros titanes en el tártaro tras esta batalla zeus se repartió de manera aleatoria el mundo con sus hermanos obteniendo el cielo y el aire poseidón las aguas y hades el inframundo quedando la tierra y el olimpo como terreno común acción fue un cazador entrenado en su tiempo por un centauro de nombre quirón como buen cazador disfrutaba de tener grandes viajes y aventuras buscando los mejores ejemplares se cuenta que en uno de estos viajes un día se topó con una escena que sin duda le haría perder la concentración la diosa artemisa consagrada a la castidad se encontraba bañándose completamente desnuda entonces acción no pudo resistirse ante tanta belleza y le fue imposible apartar su mirada por otro lado artemisa ya se había dado cuenta de que alguien la observaba y tomó esto como una gran ofensa y una invasión a su privacidad la diosa no pudo soportar más y muy enojada decidió castigar a acción a quien convirtió en un ciervo no contenta con esto la diosa hizo que los perros de acción en total 50 atacaran sin compasión a su amo desconociéndolo en todo momento los perros enseguecidos por la cólera empezaron a atacar a acción hasta hacerlo pedazos y quitarle la vida luego de terminar su ataque los perros tristemente buscarían a su amo por todo el bosque sin poder encontrarlo jamás finalmente estos llegaron donde el centauro Quirón quien construiría una estatua de acción más adelante y bueno así fue como artemiso se vengó se cuenta que cierta vez Deméter la diosa de la cosecha y la agricultura mientras se encontraba en la búsqueda de su hija Perséfone que había sido secuestrada por Hades llegó a Ática cansada y sedienta la diosa fue recibida por una mujer llamada Misme ahí ella la atendería amablemente y le daría algo de beber entonces la diosa bebió de un solo trago y sin respirar en ese momento Azcálago hijo de Misme no pudo más y se burló de la diosa un error fatal que le saldría muy caro Deméter ordenó que le trajeran un recipiente mucho más grande luego de terminar de beber hasta sentirse satisfecha salpicó las gotas restantes sobre el niño y lo transformó de inmediato en una especie de lagartija de ese modo Deméter cobró venganza por las burlas y además se dice que a partir de entonces mostraba su favor a los que mataban a ese tipo de lagartijas como ven en la era mitológica era un gran error actuar en contra de los dioses incluso de la manera más insignificante cuéntame ahora que venganza te pareció la más justa por otro lado si quieres más vídeos como este deja tu opinión en la caja de comentarios recuerda que si este vídeo fue de tu agrado dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más todos los links los dejaré en la descripción y si esta es la primera vez que te cruzas con un vídeo mío te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones te aseguro que no te arrepentirás sin más gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.